Yo tengo una anécdota para hoy, Día de las Madres que me acabo de acordar ¡Buenos días! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Que se la pasen bonitos! ¡Que se la pasen bonitos! ¡Besitos! ¡Ay Dios de mi vida! Hacerle honor a mi pijama de Chip and Death Vamos a utilizar esta loncherita y mientras hago la lonchera nos voy a platicar Recuerdo un día como este, en el Día de las Madres Que mi mamá no estaba, se fue de viaje De emergencia, se me hace Realmente no me acuerdo, pero se estaba de viaje, pero era de emergencia Y mi papá, vamos a precalentar el termo Pobrecita, con cinco niñas Yo pienso que nomás tres íbamos a la escuela, Vicky, Merick y yo Para el Festival de las Madres Con todo para arreglarnos y demás Pero Merick y yo estábamos sencillitas El problema aquí era la Vicky Que la Vicky en su bailable le tocó bailar una canción que yo nunca jamás en mi vida he escuchado Nunca jamás más que esa vez, quién sabe de dónde sea Y tenía que ir con globos Una cola así llena de globos Y pues la verdad que Ya me puse triste Ahí te les cuento por qué Como en un 2x3 te cambio el ánimo Bueno, la razón es porque en mi mente hice todo el escenario y así Y se me ocurrió Dije ahorita le voy a hablar a mi papá Para preguntarle qué pensaba en ese momento No sé Pero pues Mi papá ya falleció Se me fue el rollo Pero bueno Agarremos aire Y Prostigamos La cosa que Una prima de mi mamá Era la que le estaba ayudando a mi papá Y yo me acuerdo que ya andaban con los globos de la Vicky Y Y según quedó muy bonita la cola y todo Y llegando a la escuela Todas las compañeras de la Vicky con aquellos globotes Una colota así como de pavor real llena de globos Y pues la pobre Vicky bien Con sus globos bien Desinflados La pobre Pero bueno Vamos a hacerle los chip in drills aquí en la En la de esta En el burrito Vamos a ponerlo por aquí rapidito Le puse palillitos para que se amara En los burritos Yo me acuerdo que esa vez yo salí Bailando como De norteña Algo como de sonora De américa y todas las demás Quien sabe Y la verdad que si quisiera recuperar Como todos esos videos Aquí le voy a poner mejor Un baronino en vez del de este Que el cabo agua Vamos a ponerle de este lado Manzanita Así Pero saben que estaba pensando En todos esos videos Pues como que Se perdieron Se perdieron Saben donde quedarían Pero yo siento Que lo voy a preguntar A mi tío Ya ven que siempre en las primarias O no sé En la que estábamos Había un señor que tomaba video de todo Y al final los vendía Y siempre los comprábamos De tantos años Seis años seguidos O más Yo pienso Este No sé dónde Qué Pasó con todos esos videos Pero si no Yo pienso que Investigando con los amigos Que tenemos en la escuela A lo mejor Ahí los tienen Y bueno Vamos a echarle Goldfish También de De snack En este de aquí Se lo vamos a poner Por acá De este lado O hasta del otro lado Cabe Y aquí le vamos a poner Unos palillitos De Mickey De Pato Donald Y de Daisy Listo Siento que me faltan Es que no No le quiero poner Tanta verdura Porque como que No le da tiempo Así Voy a usar Esta lonchita Yo pienso Que no ocupa Nada más Y su botellita De ship and dead Listo Sería todo Vamos a echarle Una servillita Pues que estaba Por acá De todos modos Listo Señorita Vamos Ahora me la pongo Victoria Angulo Que nos puedes decir Ese día Que recuerdas Yo me acuerdo De lo de los globos Pues porque Eres la única Que no traía globos Estaban todos ponchados Es que saben Cual fue el problema Yo creo Que no los apretaron bien Cuando no apretas Como los globos Así bien Que los amarras Y los apretas bien Se le sale el aire Y Vicky Tenía todos los globitos Ahí Y ahí le va ¿Cuál era la canción? Era una que decía Hasta ves el baile Todavía Que decía Palo 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 bonito Palo es Palo es Palo es Palo es No se la voy a bailar Vicky te acuerdas De esa coreografía A ver Haznos un video Vicky De cómo era esa coreografía Hasta con la música Vicky No seas malita Y realmente duramos Como Yo creo Un medio año Echándole burla A la Vicky Con esa canción Y con su bailar Y ni empiecen Porque yo sé Que ahorita estamos En otros tiempos Pero antes Pues así éramos Todos hermanos Con hermanos Y hasta el momento Todos se molestan Todos los hermanos Y así Pero bueno Que tengan un bonito Adiós Adiós